¿Me asiento, por favor, señora? Gracias. ¿En qué la podemos servir? Acá, señor alcalde, viniendo para pedirle el favor de que se me fue por descuido los pagos de los arbitros, esa cosa, ¿no? Por ejemplo, el año 53, creo que es, uno, se me quedó otro, uno, no, de un trimestre, el otro año se me quedó uno o dos, ¿no? Y quiero pagar esta deuda, ¿no? Pero sin la mora. Quiero pagar completo la deuda de la municipalidad, ¿no? Mis derechos que tengo. A ver, nosotros tenemos algunas cosas que por norma no podemos decirle, no, usted no puede pagar esto porque se lo juró el alcalde o se lo juró el gerente o, ¿no? Sí, hay algunas cosas que son solamente exonerables y tanto existan ordenanzas de carácter general, ¿no? Sin embargo, su caso habría que estudiarlo para ver qué... Yo soy, yo soy, este, pensionista. Ya, yo habría que ver... Yo, yo saqué esto por si acaso, recién lo he sacado. Permítame. Muy bien. Sí, esto es de la ONP. Sí. Por eso, lo que yo le quisiera pedir a Rodríguez... Sí. Quiero pagarlo todo ya para que a mí... Vamos a hablar con... No quiero tener deuda, no quiero tener... Bueno, vamos a hablar con nuestro gerente de administración tributaria para poder evaluar qué cosas podrían ser viables en función a lo que nos manifiesta. Claro. En una perspectiva legal. Yo les quiero decir y les reitero que solamente es viable aquello que la ley nos permite hacer. Pero en ese sentido, yo le quisiera pedirle al señor gerente municipal que la acompañe para hablar con el señor Miguel Roa. Ya. Miguel Roa es el señor de administración tributaria. Me gustaría que él pueda hacer una evaluación lo más beneficiosa para el caso de la señora dentro del marco de la ley. Sí. ¿Ya? Por favor. Muchas gracias. Lo que acompaña al señor... Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor alcalde. Que esté muy bien, que tengas un buen día. Que le lo vea. Todo, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿En qué luego podemos servir? Gracias. Buenos días, antes de nada a todos. Señor alcalde, el motivo es el siguiente. El día de ayer, yo tenía una entrevista con la doctora... Antiayer. La doctora Corbacho. Ya. Y tenía una cita a las 12 del día y no fui atendido. ¿Por qué? La razón es que estaba, dice, en una reunión. De gerencia. Por lo tal, creo que vendría a las 2 y media, vine a las 4. Vinimos a las 4 de la tarde. Y cuando vinimos a las 4 de la tarde, ya no la encontró. Ya no la encontró. Yo no estaba. Me atendió otra, otra abogada. Esperamos de 2 a 3 y media. Entonces, bueno, durante el día, señor alcalde, era porque yo venía para conversar con ella, con referencia a lo que es un tema que es bastante crítico y peligroso en lo que concierne a lo que es un tanque elevado de agua que está en el edificio de Mendiburo 275, el cual yo he hecho una gestión de una queja desde el año... Marzo de 2011, han pasado 275. Este proceso viene como 15 meses, 16 meses. Yo soy el propietario del departamento 11, en el cual está ubicado el tanque. Es un tema que viene constantemente con los vecinos, con los propietarios, venía yo dándoles a conocer que hay un problema, que hay un problema, pero nunca se le ha tomado en cuenta. Por eso es algo motivo de mi queja, ya la municipalidad. Aquí se ha llevado todo el proceso, se fue defensa civil, lo ha calificado como riesgo alto. Y han ido las inspecciones, estuvo la arquitecta Marisol, estuvo en el tema centrado. ¿Antes del arquitecto hubo también otro ingeniero que fue? Después, a pedido de defensa civil, nosotros tuvimos la presencia de un ingeniero colegiado, el cual ha hecho las recomendaciones, ha constatado y hizo el informe técnico correspondiente. Pero pasó todo ese tiempo, señor Alcalde. Por último, hay un señor que es Martel, que es el responsable como presidente de la Junta de Propietarios. Entonces, con él también hablando sobre el tema, la municipalidad al intervenir se dirigía a él, a todo. Y por último, hemos llegado a una sanción administrativa por todo lo ocurrido. Por todos los incumplimientos. Por todos los incumplimientos que no ha cumplido el señor Martel en este caso. Todos los propietarios. Con los propietarios. Todas esas cosas se han generado. Pero, ¿qué ocurre en este momento? La Junta Directiva está tratando de sorprender a la autoridad, después de haber emitido este informe, tratando de sorprender en la forma siguiente, de que existen recomendaciones de un ingeniero, ¿no?, ¿no?, de un ingeniero, y le quiero hacer el alcance, señor Alcalde, donde todo este proceso lo toman como referencia al ingeniero Vilaure, que muy responsable hizo su informe técnico. En el cual, ahora, de último, cuando manifiesta la Junta Directiva, el último, que es el 6 de agosto, los dirigentes manifiestan y toman una alternativa, que es la tercera alternativa de este ingeniero, en el cual manifiestan que esa tercera alternativa, la alternativa C del ingeniero, dice, requiere de un diseño estructural especial y una mano de obra altamente especializada, y es lo que haría de esta alternativa la de mayor costo, aunque también la de menor movimiento de tierra, es decir, menor desmonte. Para todo esto, según su informe del ingeniero, también, a través de su informe manifiesta de que ese tanque ha sido, dentro de ese tanque se ha construido un tanque interno, motivo por el cual este tanque ya se manifestó de que tenía un promedio de más o menos 14 toneladas de peso, que está encima del techo de mi vivienda, de mi casa, del quinto peso. Entonces, están colapsando, están en mal estado. Entonces, la autoridad administrativa aquí, o en este caso, lo que se ha llevado el proceso, y según la resolución, es la alternativa, medida complementaria, demolición. Esto determina, señor alcalde, de que los propietarios, un grupo, un conjunto, que presenta una alternativa acá a la autoridad, diciendo que lo van a arreglar, lo van a rezanar, pero no, no, no es una, es de un maestro contratista. Si el informe técnico lo dice un ingeniero, significa que esa alternativa de querer arreglar no es la correcta. Por lo mismo, por lo mismo, señor alcalde, yo he enviado un documento a la doctora Corbacho, manifestando lo que significaba este presupuesto, que no se ajusta a lo que está en el artículo cuarto de la ordenanza 376 y en el código número 0611, que es lo que me dicen, por mantener construcciones arreglionosas. Señor alcalde, usted tiene una queja con relación a una construcción indebida, que es un tanque elevado, que está colapsando, según menciona. Ahí veo que hay una resolución de sanción a quien ha construido esto y veo que hay una persona que ha sido sancionada con dos UITs. Esta persona es la responsable de esta construcción, me entiendo. Alguien de las personas sancionadas ha dicho que podría haber una alternativa con un maestro de obras, a ustedes no lo satisface, y lo que ustedes quisieran es, entiendo también, la demolición de ese tanque. Eso está siendo evaluado en virtud de los documentos que ustedes han presentado y en respecto a lo que está bien. Está aquí con nosotros la doctora Corbacho, que se acerca de estos documentos, ha escuchado esta situación, los señores, han manifestado, López, que por alguna razón, la agenda no lo pudiste recibir, pero me gustaría que los atiendan, como mucho es esto, sobre todo que ellos pretenden la demolición del tanque versus la alternativa que están planteando los vecinos. Hay que buscar a ver si esto, que es la verdadera reparación, podría ser la solución. Entiendo que no es una verdadera reparación, sino es una reparación del medio del maquillaje, según lo que entiendo, porque sería un maestrito de obras que lo está haciendo y no alguien que técnicamente pueda hacer. Quiero que se evalúe bien este caso, que los puedas escuchar. Los señores han manifestado que por alguna razón no te han podido encontrar. Yo confío mucho a la doctora Corbacho, sé que es una profesional muy responsable. Si no los ha podido recibir, puede haber sido por alguna otra razón que ya les explicará. Pero sí quiero que escuchen bien esto para que haya una solución, sobre todo de seguridad humana. Sí, disculpe, señor alcalde, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que trae mi esposa o no, replicado, es de que esto tiene 50 años de antigüedad. Y según la... 50 años está, señor alcalde. Aparte de esto... ¿Es que está precario? Sí, aparte de esto, señor alcalde, como acá dice el mismo ingeniero que lo hace el 9 de julio de 2011, que a la fecha, todo el tiempo que ha transcurrido usted está peor, está más devastado. Acá, como dice él, que afecta, es una oxidación y afecta al refuestro de las estructuras. Este tanque fue diseñado en el cuarto piso, está sobre mis aires, en Mendiburo 275, paralelo a la cuadra 2 del ejército. Sí, se ha realizado una inspección en este caso, es cierto, hay una sanción para obtener la demolición y parte de la defensa del vecino y la Junta de Propietarios es que están optando, de acuerdo a la recomendación del perito, por una reparación. Lo que se le ha exigido es que esto venga avisado por un ingeniero estructural, por las características del mismo, ¿no? El problema que ha surgido en esta semana es que ha habido una filtración, pero no del tanque directamente, sino de una de las tuberías. ¿Qué pasa por mi habitación? Y han procedido a cortar el tanque de agua que abastece a los tres bloques. Yo he tenido la visita del Junta de Propietarios hace dos días, indicando que están desabastecidos del agua más. El tanque es bien delicado, por lo que creo que hay en estas fotografías, hay oxidación que se muestra. Hay una oxidación externa, también hay un tanque interno, es lo que estructuralmente queremos mandar a un ingeniero para verificar si lo que señalan a otra parte es real, es decir, es posible de reparación y no de molusión. Pero en este momento tenemos un problema. El tanque está cerrado y hay un desabastecimiento de agua de los tres bloques y hay una denuncia que se está realizando de manera de la competencia. Te explico, señor alcalde. Justamente el día de ayer yo venía para manifestar todas las cosas con la doctora. No hubo la opción, pues se pasó. Pero yo el día de ayer, regresando en la tarde, que fue a las cinco de la tarde, me dirigía a los vecinos que estaban, señores vecinos, la solución de este problema del desabastecimiento del agua está en un tubo, en un tubo que está aquí, que está dentro de mi propiedad, que está dentro de mi propiedad, y esto fue que colapsó. Filtró. Por razón, porque a ver la filtración, si es que había agua en mi casa. La única forma era cerrar para que no... No había otra forma, yo suspendí, suspendí, porque si no, pues... Se inundaba mi casa, mi propiedad. Me inundo, pues. Por esa razón, señor alcalde, surgió esto. Entonces, pero yo el día de ayer, regresando de acá, me fui, hablé con los vecinos, le puse en conocimiento del señor Martel, para que hagan, que contraten de inmediato para cambiar este tubo. Este tubo. Este tubo, de tal manera... ¿Y lo van a cambiar recién a tomar? A partir de la una y cuarta, una y media, yo estaba en mi casa aquí, que podía ir la persona que puede arreglar esto, para abastecer su edad. En eso, ya he cumplido, señor alcalde, manifestando, porque entiendo que hay una preocupación con lo del agua. Lo sé perfectamente, porque yo viví en el quinto piso, cuarto piso, el agua, y no somos nosotros de personas ya jóvenes para estar subiendo agua. Sí, disculpe. Eso, ya tienen conocimiento, espero que ahora la una y cuarto, me dijeron que iban a ir para hacer... Sí, sí, sí. ¿Sin perjuicio de lo central, que es lo que acabamos de decir? No, 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 de central no hay nada, porque tenemos un tanque cisterna abajo. Y había agua potable abajo, había un caño... Si no, que hay que cargar. Pero no abastecía los departamentos. Cuando me refiero a lo central, me refiero a si el tanque debe ser recorrido... Sí. O si el tanque puede, con alguna reparación verdadera, bien hecha, con formas de un estructuralista, puede ser reparado. Ese es lo central, esa es la decisión que hay que tomar. Bueno, señor alcalde, quiero poner el manifiesto en lo que es el sobrepeso. Crear más sobrepeso, quisiera que se tomen en cuenta cuando hacen la evaluación correspondiente. Más sobrepeso sobre lo que existe, porque dentro del tanque hay otro tanque. ¿Cuánto vivió usted ahí en ese inmueble? Treinta años. Treinta años. ¿Ustedes llegaron en tanque? Sí, sí, sí. Yo lo compré, nosotros nos vendieron después de diez años de vivir, nos vendieron el departamento, ¿no? A lo que vamos, señor alcalde, que es también de que han construido un tanque, había un tanque, o sea, ese diseño estaba para un peso de un tanque construido con unas columnas estructuradas para un peso. Pero a raíz de, bueno, de, digamos, de ignorancia, de inexperiencia, construyen un tanque adentro, o sea, han construido otro tanque, que acá lo dice, y, si usted lo lee, por favor. Ah, sí, usted tiene aire ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Y aparte de ese tanque, lo han reparado, ya lo han reparado como cinco veces, e inclusive dice que existe una filtración, que por eso no se puede usar plenamente, es un sobrepeso sobre mis aides. ¿Y es decir que ustedes todas las veces que han hecho reparaciones o construcciones o modificaciones han permitido eso? Ah, sí. ¿Dónde es? Sí, cuando éramos propietarios, éramos inquilinos. No sabía. Y a la verdad, como usted comprenderá, nosotros, ahora con todo lo que avance que hay, que no dan el alcance de lo que es una construcción estructurada, las estructuras y todo lo demás. ¿Ustedes son inquilinos? ¿Permitieron eso? Sí. ¿Y ahora que son propietarios no quieren eso? No es eso, es por sobrepeso, doctor. El diseño no ha sido estructurado para ese peso, para poner un tanque, se hace crear. Correcto, esa es la apreciación que usted nos trae, la verdad, que usted nos trae la acción. Y todo lo que ha colapsado. Pero para eso necesitamos saberlo con un informe de una estructuralidad. Exacto. Que es lo que se va a dilucidar. Ya, no hay problema. Lo que agradezco. La doctora ha escuchado claramente el tema. Si tienen algún otro elemento que quieran ustedes transmitirle, lo colapsamos también a hacerle. Sí, pero como último, señor alcalde, es de que después de lo que puede hacer el informe que puedan emitir acá, es cuando se llegue a una conclusión, que se haga un acta de compromiso con todos los propietarios para que exista esa responsabilidad. Compromiso de... Compromiso de... Compromiso de que se... Y el acuerdo, señor alcalde, que eso es lo que se hace y así se concluyen las cosas. Porque estamos 18 meses en esto. Y por otro lado, la señora alcalde... 50 años, pero en ese trámite la municipalidad ir y venir 18 meses. Inclusive lo minimizan a lo que ustedes van, porque dicen, han venido unos técnicos, han venido como... No les importancia a ellos, que lo que han ido son simples personas. Yo les voy a decir, señor alcalde, ¿quién es la municipalidad para que nos obligue a hacer? ¿Quién es? ¿Quién es? Dicen, ¿a qué se tiene que hacer? Los señores manifiestas que están ya a realizar las reparaciones, intentaron ingresar hace dos días en la mañana y no pudieron tener el acceso porque el acceso, si bien es común, hay una reja y llega a la propiedad de los señores... Tiene que pasar por mi sala. Entonces, ha habido un problema, ¿no? Sí, estuvimos esa mañana esperando a la doctora para hablar y le dije, estoy acá, yo estoy vivo en mi casa y no hay quien los atienda. Perfecto, entonces ahora todas las coordinaciones con la doctora para que esto pueda ser atendido. ¿De acuerdo? Bien, doctor. Señor alcalde, le agradezco. Bien, espero que se solucione ese problema. Sí, doctor, porque nosotros vamos a... ¿Debería pasar? ¿A dónde? Gracias por recibirnos. Primero, por supuesto. Queríamos presentarle, estamos desarrollando un proyecto de inclusión social en Perú en los comienzos que está teniendo estos dos, tres meses. Tenemos toda una experiencia muy grande realizada en la Argentina con la misma entidad y presentarlo públicamente porque también queríamos hacer un pedido formal de un espacio público de acá del distrito. Que es la cancha que está en Miraflores sobre la playa, entre la bajada de Palta y la bajada de San Isidro. Le cuento, la idea es, esta selección de fútbol de calle está conformada por personas de muy bajos recursos, van a participar en un mundial que es la décima edición, se está realizando en México en el mes de octubre, de la que van a participar en México en el mes de octubre, y por primera vez Perú va a estar representada con su equipo nacional. Y como evento de despedida y de presentación ante la sociedad local, hemos logrado traer a la selección argentina en vías del traslado hacia Perú, con lo cual estaríamos recreando un poco el evento de ayer, Argentina-Perú, como punto de partida hacia ese momento que va a ser la primera participación en el FOMME World Cup. Y bueno, puntillosamente era esta solicitud de poder utilizar, le digo por qué esa cancha, más allá de que nos interesa el distrito en cuanto a la confrontación de demostrar una buena voluntad de la integración social. Esa cancha es, tal vez, puntualmente lo que corresponde al tipo de fútbol que se va a jugar, que es un fútbol de 4 contra 4, que se juega en la modalidad de strip soccer o fútbol de calle. Y es prácticamente ideal encontrar ese espacio, con lo cual yo insistía mucho en que, más allá del ambiente geográfico que estaba representando, eso sería muy apropiado. Con las paredes bajas. Porque el tipo de juego, se juega con las paredes, se lo hace dinámico, son partidos muy reducidos, de 15 minutos. Tiene también algunas normas muy específicas en cuanto a la participación de los jugadores, que todos tengan una dinámica participativa, todos se conviertan en protagonistas y no queden, esté el jugador que está rellenando. Ya le digo, esto tiene el sentido de que sea por la integración, que todos recuperen la estima, que se sientan parte de algo. Y, bueno, la idea era poder hacer el domingo 30 de septiembre, que es cuando vamos a estar reuniéndonos aquí para partir al día siguiente hacia México. Poder hacer este evento, al que no solo vendría la selección masculina de la Argentina, sino también la femenina. Lamentablemente no tenemos todavía equipo de Perú. Pero sí hacer un evento con... ¿No se hace equipo de Perú masculino? Sí, sí, sí. Entonces, la idea es jugar ese partido recreando un poco lo que se va a vivir también en el Mundial, poder entonar los signos, poder demostrar que el juego es una excusa, que hay un verdadero impacto social y cultural detrás, que es un mecanismo de integración, de acercamiento, de respeto entre todos los participantes. Y también agregar a la presencia femenina y algunos equipos locales que puedan incluso confrontar con este equipo, tanto con la Argentina como contra Perú. Sí, perdón, si me permite. Tenemos claro que esto se hace a través de una solicitud que ya está ingresada, o sea, conocemos sus normas. ¿Cuándo ingresó la solicitud? Ayer. ¿Ayer? Sí, ayer, recién. Sí, pero en la solicitud yo consigné la solicitud por la cancha de césped. Ya, bueno, el señor que es quien conoce cómo es la cancha allá y todo esto, entonces me dice, no, lo que necesitamos es esta canchita que está entre las dos bajadas, porque es tal cual se juega allá el Mundial. Y quería comentarle un poquito que son jóvenes de cuatro distritos de Lima que están conformando este equipo. Son cuatro jóvenes del Agustino y tenemos de Ventanilla, de San Martín y del Rima. Tenemos el apoyo de dos de los municipios y el día 20 de septiembre, o sea, la próxima semana, estamos lanzando todo este evento con una conferencia de prensa. Tenemos un lugar establecido donde va a ser la conferencia de prensa, pero también quedamos a su disposición. Si ustedes determinan que esto interesa a la municipalidad, que es parte del trabajo, nosotros podemos hacerlo en algún ambiente. ¿Y lo que viene a hacer en la conferencia de prensa? Y C Perú es una, seguramente ustedes lo conocen, y C hace poco hizo una feria de servicios públicos en el Jockey Club. Es una empresa que brinda servicios a municipalidades y tiene una sede en Argentina también. Teníamos ese local confirmado y también el municipio de Jesús María nos ha ofrecido su auditorio, porque el municipio de Jesús María nos está brindando sus instalaciones para hacer los entrenamientos. Estamos entrenando ahí, en el campo de Marte. Bueno, como le comentaba el señor Rutman, este es el inicio de la formación de trabajo en Perú, porque nuestro trabajo es un trabajo que no solamente es la formación del equipo y la asistencia al mundial, sino que además durante todo el año trabajamos con los jóvenes en recuperación de valores, reinserción en las escuelas, recuperación de la familia. Es un trabajo más integral, que termina cada año con la selección. Acá hemos empezado como un poco al revés, porque nos dieron autorización para participar de este mundial, y entonces formamos rápidamente con la participación de algunos jóvenes que están en recuperación, que han sido incluso expandilleros, de Barra Brava, incluso nos ayudó a formar el equipo un ex Mara, que tuvo hace poco algunos reportajes en Caretas. Entonces, es un equipo que realmente forma un equipo de inclusión. Y, como decía Sergio, nuestro interés es realizar este evento el 30 de septiembre en un lugar bastante público, porque la idea es mostrarle a la sociedad, presentarle a la sociedad a nuestro equipo, y aprovechar que vienen los dos equipos argentinos de paso por aquí para irnos todos el 1 de octubre a México. El alcalde del Agustino también nos está ayudando con algunas gestiones ante la Videna. Pensamos hacer una concentración los días previos, 28, 29 y 30, para partir juntos el 1 de octubre. Gracias. Este tema, como que viene dentro de este momento, yo creo que el doctor Sergio Mesa tiene su parte de las masas de 15 eventos, para que él lo pueda ver, monitorear, conversar, o también con el ente de 15 de septiembre, para ver si tenemos la oportunidad de acá, de ese tema, que no sea un secreto. En la carta que hemos dejado está nuestro blog, nuestra página web y también está la web del Mundial donde se puede verificar toda la información que nosotros estamos dando ahora se me colgó la máquina pero teníamos puesta ahí donde ya está cargada en el Mundial la página de Perú con algunas fotos de Perú porque este año participamos en la Copa América que fue en Buenos Aires la primera Copa América y están ahí los chicos peruanos las fotografías y esperamos replicar esto en el Mundial Le quiero agregar dos pedidos adicionales no sé si la cancha está la utilizaríamos la cual esté necesitaríamos eventualmente la autorización de hacer una marca adicional por una cuestión de marcación puntual que es las áreas pero es algo pequeño que no creo que moleste al normal funcionamiento si nos quedaría ver la posibilidad de escalar una tribuna que no sé si a través del municipio eso sería más para albergar gente y tener un impacto y también esperamos que sé que es importante esperamos a partir de la conferencia de prensa del día 20 de septiembre convocar a los medios de comunicación para que puedan asistirnos en este evento que es previo al Mundial rumbo al Mundial México 2012 fantástico muchísimas gracias por la atención muchas gracias muy bien 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 y que las ponemos bueno nuevamente acá señora alcalde le visitamos hace dos meses por un tema de la licencia de obra y ahora le vengo a poner en conocimiento que realmente tenemos un problema grave con la municipalidad porque parece que las reglas no se ajustan a todos los contribuyentes por igual cuando nosotros vinimos acá y le expliqué yo que nos estaban pidiendo las cartas de los vecinos para tener la licencia de la obra usted me explicó de que esto era por seguridad para proteger a las personas de las otras casas y que por eso es que se pedía la conformidad de los vecinos nosotros tenemos detrás de la propiedad un terreno una casa que ha sido demolida por imagina y esta casa estando nosotros ausentes del predio porque estábamos sin la licencia pero con guardianía adentro cosas de nosotros adentro ha sufrido una demolición de una pared que a mi criterio cuando he comprado la propiedad según plano que habrá en declaratoria de fábrica en registros públicos es mía estos señores imagina no solamente es que han tumbado la pared yo pediría que por favor regan el expediente porque han tumbado dos paredes es decir a pesar que veían que era una propiedad han seguido tumbando sin importarles a quien le caían los escombros han podido matar a los guardianes esto de acá ha sido es un hecho nuevo por eso es que he venido es segunda vez que vengo la vez antes no perdón lo que pasa es que yo vine hace un mes y cuando me iba a entrevistar con ustedes haciendo la cola vino un arquitecto Galarza y me pidió que no con la arquitecta Lara con la arquitecta Lara y esa es mi indignación porque cuando le dije a la señorita a la arquitecta cómo es posible que a mí me hayan fastidiado tantísimo por la carta para pedirle al colegio la conformidad el permiso para poder generar la licencia y ustedes no le hayan pedido a imagina mi conformidad para hacer una demolición me dijo usted está equivocada ¿quién le ha dicho a usted que se necesita una carta? que como que ¿quién me ha dicho? el reglamento el reglamento lo dice es que tengo que ustedes han mandado todas estas observaciones nosotros en obra no pedimos nada de eso yo no recuerdo haberle dicho que usted tiene que pedir autorización a los vecinos del sector nos lo pidieron lo conversamos nos pidieron lo conversamos pero a ver no recuerdo haberlo mencionado ahora sí, sí, sí lo conversamos porque eso estaría llevándonos después a las famosas licencias sociales y nosotros no tenemos ese concepto acá en el Tupa se establece con toda claridad qué cosas se piden entonces mejor aún que haya vuelto a venir porque no lo han tomado en consideración cuando lo hemos conversado conversamos con el tema de las cartas porque le dije a mí me han pedido tres que eso sea para una conformidad de la hora para la licencia le conté que nos habían pedido la carta los señores que están conmigo acá han escuchado que la licencia solo exige lo que está en las normas aprobadas perdón nosotros le hemos ahí dice la norma eso es la norma nos han exigido a nosotros nos han exigido es más ustedes pueden sacar el expediente y ahí están las cartas que nos han cursado a nosotros donde nos exigen las cartas de los vecinos y una de las demoras era de que uno de los vecinos es un nido o un colegio y encontrar a la directora del colegio me demoró tres semanas no, no licencia no las cartas a los vecinos cuando uno va a hacer una demolición quería encontrar el permiso y está en el expediente por escrito a mí me han mandado cartas de la municipalidad de repente son varias cosas amarillas acá está acá está eso es de demoliciones pero si lo buscan remodelaciones también lo va a encontrar más claro y si buscan el expediente van a encontrar las cartas que me han mandado a mí pidiéndome comunicación no comunicación comunicación pero a nosotros no nos comunicamos todo eso con conocimiento y aceptación de los vecinos afectados en cuanto hubiese una afectación pero eso no significa que haya un condicionamiento ni una diferencia social para una demolición o una obra ¿y por qué me lo han pedido a mí? ¿qué se lo han pedido? nosotros hemos pedido nosotros hemos entregado las cartas que nos pidieron que se lo han pedido que se lo han pedido también podemos escuchar la creación de la que hay técnica para por favor para que se lo han pedido 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 ella solicitó una licencia de su departamento ¿verdad? no de una casa no era de un departamento yo le atendí porque para los departamentos se pide la autorización de copropietarios ¿no? cuando hay más para casa no en el caso no había los expedientes podría revisarlo para informarle mejor a la señora ¿no? ahora en el caso de las demoliciones como usted bien lo dijo señor alcalde lo que se pide es la comunicación a los vecinos no autorización ¿no? o sea se le comunica para que tomen para que tomen las previsiones del caso nosotros nadie nos comunica ¿cómo les consta que nos hayan comunicado? ¿por qué? de acuerdo a la ley porque a ver es muy fácil es un expediente porque si se tiene que es un predio como algunos vecinos habrá que ver a todos los vecinos que se impugnan al predio que se les haya dado la comunicación pero eso no significa por favor que se entienda claramente que nosotros antes de una obra queremos pedirle a alguien que nos diga cuál es su parecer bueno porque sería una vecina que se pide a la ley para que existen las normas este texto único de procedimiento a un contribuyente a un vecino a un magistrado ¿cómo se le puede pedir aquí lo que consta en el truco lo que esté en el truco es lo único que se quiere perdón la señorita creo que debe tener acceso a mi expediente nosotros trajimos la carta como la pidieron de la vecina para poderlo interrumpir lo que pasa es que yo ya perdí la paciencia y el humor señor alcalde estoy perdiendo mucho dinero mucho tiempo no me parece le vuelvo a decir yo he presentado las cartas del nido del dentista cuando he presentado la carta del nido del colegio había un error en la numeración las cartas le exigió la municipalidad por escrito pidiendo que nosotros comuniquemos a los vecinos para que ellos estén comunicados para la remodelación trajimos la carta al colegio vuelvo a la idea por favor si me permite terminar y la numeración era 114 y le habían puesto 144 le habían puesto 144 firmada por la directora del colegio la cual nos demoró tres semanas como no correspondía la numeración por un error de licitación vuelvan a hacer la carta dos semanas más de buscar a la directora es uno de los puntos sobre los cuales se ha basado la demora de nuestra licencia de remodelación solamente en carta de permiso aprobación comunicación como quieran llamarle según el procedimiento administrativo hemos tenido cinco semanas detrás que se producen un mundo y hay algo que yo tengo una interrogación de cabeza porque no me parece que la municipalidad deba pedir una carta de autorización para una hora si te tomen en el turno es lo que quiero decir quiero ir a la quiero ver si hay que haber una roces en la progres porque si hay algo de eso yo te quiero un cabo el día que vinimos acá lo conversamos y le dije las cartas que nos están pidiendo nos dijeron no porque las cartas se tienen que pedir son normas son procedimientos que se tienen que tomar en cuenta de los vecinos de los vecinos lo cual me parece a mí una relación conceptual la señora vive en una casa yo quiero hacer una memoración vital de los vecinos que se autorizan porque tengo que cumplir solamente las cosas que están en la topa lo que no está en la topa no es existir a los vecinos o a los señores o a quien quiera hacer la remuneración la señora me dijo que yo le había hablado de una carta yo nunca le había hablado de una carta yo le hablé de las cartas permítame por qué y le reitero que ese es un concepto que nosotros no manejamos nosotros manejamos el concepto de que a los vecinos a los administrados a los constituyentes se les exige solamente lo que está en el tiempo de nada más ¿y por qué no se han mandado una carta pidiendo eso? me dice la señora que ha recibido una carta donde se le piden cartas para poder remuneración ¿cuál es la carta? ¿la tiene usted ahí? no la tengo acá porque he venido por otro tema pero ustedes la tienen en el expediente yo personalmente he ido a sacar las firmas tanto al dentista como al colegio lo que viene a hacer que no haya confusión cuando hablamos de temas de demolición no, no, no ese es otro tema el tema de si viene un familiar un local comercial que se va a remodelar o sea, siendo propiedad exclusiva no hay necesidad pero si formamos parte de un condominio si formamos parte esto es un condominio señor arquitecto esto es una carta no, pero yo personalmente he ido a recoger las firmas y yo he leído la carta dos veces yo le expliqué que nos estaban demorando lo de las cartas me dijeron que no es posible por favor conceptualmente yo soy abogado conozco los trámites sé que lo que no está en el Tupan no es exigible a ningún contribuyente y es más los funcionarios de esta municipalidad saben continuamente porque yo se los exijo que ni se les vaya a ocurrir pedir medio trámite más porque eso es una situación que yo considero inadecuada ¿recuerda cuando yo vine acá a conversar con usted hace dos meses y le dije que estaba viniendo porque me sentía maltratada? sí, me acuerdo que usted dijo algo así ok justamente la confirmación de lo que está sucediendo ahora es para la expresión que utilicé en ese momento porque cuando yo vine a conversar la vez pasada conversamos exactamente de las cartas la solución señora es ver al cliente objetivamente verificar si el premio ya pidió algo que no está en el futuro si hubiese pasado eso también me pongo una hipótesis tendríamos que tomar los correctivos internos tratamos de que pedirle la disculpa en el caso y de inventar pero lo que sí le puedo decir es que esa no ha sido una exigencia nunca de la alcaldía ni se lo he planteado si quiere eso sí se lo digo enfáticamente me lo sustentó no me lo planteó entonces perdóneme vuelvo a decirle que yo no le puedo haber exigido nunca lo que no tiene tu parte no yo le dije vamos a ver lo que dice claro para que no sigamos y en ese momento dándole vueltas a este asunto de una manera gaseosa y sin fundamento el tema señor alcalde es que yo no vengo a hablar ya de la licencia si la van a buscar para que ustedes puedan compartir lo que tengan que buscar pero no hablo de la licencia desde hace 10 minutos le dije que habíamos tenido un problema con una demolición de una pared que considerábamos nuestra y que para nosotros a nosotros exacto discriminatorio nos han exigido a nosotros nos han exigido una por escrito y está en una carta un permiso un comunicado lo que sea de los vecinos que a ellos no les han exigido la demolición que han hecho ellos de una pared que ellos consideran propia lo cual a mi no tiene como constarme porque yo he comprado según el plano que obra de la declaratoria de fábrica está avisado por el ministerio de vivienda ha sido hecha con mala fe siendo abogado se sabe que es con mala fe si yo tumbo la pared y veo que hay gente adentro o sospecho que hay gente adentro o veo propiedad dejo de tumbar acá continuaron tumbando toda la pared y han dejado totalmente al descubierto los dos pisos superiores estamos hablando de un muro de más o menos dos cincuenta de alto por tres o cuatro en los dos pisos eso lo han hecho un día jueves no nos han notificado nada yo le di permiso al guardián para que se vaya el fin de semana felizmente porque si no lo hubieran lo hubieran matado ¿no? y este el sábado cuando fui a el 18 de julio ¿no? si tú viajaste yo me fui el 21 creo un viernes viernes fui el sábado antes de irme de viaje el 20 o 21 a la casa el 21 el 21 ¿no? ya me escuché en la idea del señor porque no sabía qué hacer porque llegué a mi casa y encontré que no había paredes ¿que se ha iniciado un procedimiento? sí, sí, sí hay un procedimiento ¿qué es ese? lo que me demora es que justamente por favor llamara el tema de fiscalización creo que fue ser en algo fiscalización fue ser en algo primero había una desinusión y el número no solamente como dice la sociedad el número propio es la desinusión hasta acá exacto si están las fotos de la parte de la casa se notificó con fiscalización es decir, un procedimiento sí se inició paralización porque era el tema de la desinusión ¿qué quiere decir que había una desinusión impropia de este empresa? demolieron debieron comunicar a la señora que iban a proceder para que previamente puedan tapear la propiedad de la señora para sacar el mudo sacaron el mudo sin comunicarlo señora creo que cuando si lo asiste después de que la muela en la tarde estaban con el mudo literalmente fuera y de la foto nos han robado nos han sacado los papeles han entrado a la casa a limpiar los escombros sí, porque no habían escombros no habían escombros dentro de la casa han dejado la pared hueca tarata es es tarata pueden ver la foto en el expediente también los dos pisos está todo nuestro material ahí de construcción desaparecido he ido el sábado de casualidad porque me iba a viajar en esta situación abusiva del único conmigo la municipalidad ha tomado no, no casi nada la verdad hemos estado cayendo y viniendo todo el día hablé con el el fiscalización con la llamada sé que puede ser en la fiscalización una notificación tiene un proceso de multa por nosotros ahorita están tramitando el tema de la conformidad de la demolición la cual como les sugerí que pese más bien un documento escrito para que no quede simplemente este es el que presentamos a la municipalidad por el intermedio de esa carta la fiesta no se está tramitando la conformidad de esa de esa demolición pero siguen trabajando el muro señora el muro no lo han repuesto en el muro no, tampoco nos contestan no, nos llegó una nos llegó una nos llegó esa carta pues nos llegó esa carta la que mandaron la municipalidad no, no se ha dado conformidad está paralizado no, yo sé yo sé que no se ha dado pero si me han no está paralizado están trabajando hay que paralizar el tema les hemos traído hay que paralizar porque si hay un tema que están avanzando han excavado en un tema que puede ser dañoso si me disculpa la de esta adopción vine hace un mes hablé con el arquitecto de Larza ¿no? de fiscalización no, la arquitecta Lara llamó por teléfono no, Lara es la arquitecta y el arquitecto es de Larza llamó y estaba una señorita de fiscalización ahí le dijo estoy en la obra no hay nadie trabajada han parado la obra ok le creí ¿eh? mi hijo señora eso se le va a resolver en una semana ok yo me voy ahora no molesto al alcalde una semana pero por favor una semana ha pasado un mes tenía que volver a venir porque a la semana de eso la señora Rosa le trajo fotos al arquitecto de Larza que estaban trabajando y que no habían paralizado ninguna obra estaban excavando y que estaban excavando y que se van a ir ahora como se y van a hacer la paralización ahora en este momento y eso lo se ve por otro lado quiero ver si hay esa solicitud de cartas acá nos dieron una solución que no hemos aceptado lo que sucede es que aquí se declara que existe un muro medianero y la parte de licencia que ella estaba solicitando por lo tanto es que se le pide la autorización del coordinante medianero que está compartiendo un techo entonces ahí es que se le ha pedido el tema de tu ex que la parte que está colindando de su conformidad en esa área le voy a explicar una cosita me explicaran a mí cuando compré la casa que todas estas casas de Miraflores eran muy antiguas y que en esa época se construía una casa amarrándose a la otra ¿no? todas usaban el muro del vecino y que eran como un sistema de enjambres o algo parecido ¿no? entonces era para mí lógico esa situación pero también mi muro el que me han tumbado estaría bajo la misma situación ¿no? entonces yo lo único que digo es si la construcción es igual de antigua en Miraflores y todos tenemos los mismos problemas a ver que vamos a tumbar algo si tienen eso deberían de haber pedido también a los otros señores tengo un segundito estoy totalmente de acuerdo con su lo que puede haber generado una variación en el proceder es que en primer caso usted menciona que está aumentando y compartiendo un techo cosa que podría haber variado acá porque podría no haber habido techo que compartan entonces eso puede generar una variación en el proceder estoy pensando estoy especulando le doy la razón en su lógica y la comparto pero también indagando que puede haber habido una situación nosotros no compartimos ningún techo correcto en el caso señores solamente cada una de las demoliciones por eso cuando pedimos en el tema de procedimiento queremos saber qué es lo que existe con los brotes colindantes mucho de lo que usted dice es verdad son casas que ni siquiera se han dividido sino que la casa ahora esta mitad la habiendo hace 60 o 70 años y esta casa queda ahora cuando vienen las siguientes propiedades tenemos es un procedimiento casi diario que a veces cuando no se ponen de acuerdo entre los propietarios por ese muro mediano el constructor opta no tomo el muro y hago mis cada uno es un caso especial señora otro que tiene de acuerdo por eso creo que hay atendiendo al pedido de las señoras tenemos que ahora mismo ¿cómo no? y paralizar para que no les den el daño que se den la que tienen está abierta la propiedad quiero mencionar que inmediatamente que sucedió esto como era sábado yo no tenía ni idea que hacer y me era arquitecto y dije arquitecto me han llamado yo no he ido todavía me han dicho lo que ha pasado pero lo que me han dicho es que apareció un ingeniero que quiere negociar con nosotros que quiere hacer todo ahorita me va a hacer la pared el muro todo pero que no vise a la municipalidad arquitecto me dijo no no puede negociar tiene que seguir procedimiento entonces yo fui a mi propiedad ya con mi esposo el ingeniero que estaba ahí era una fiera porque yo le había mandado a la municipalidad a la fiscalización lo que sea no quiso dar su nombre serenazgo con la justa pudo conseguir que le dieran el apellido no le dieron no le dio el apellido de fiscalización le tuvo que dar sus datos obligatoriamente no se hizo identificar yo lo que he tratado de hacer es seguir las reglas pero por seguir las reglas estoy más afectada porque como burlonamente lo dijo después el que aparece por ahí que yo no sé si es un ingeniero o un arquitecto porque no se identifican los que están en la obra ¿no? mejor me hubiera salido a transar conmigo evidentemente no podemos calificarlas pero creo que ya han pasado dos meses y que merece de que la municipalidad haga algo ¿no? lo que voy a decir es que más allá de lo que ya ha hecho la municipalidad que ya ha notificado o que hace discusiones etcétera nos están necesitando alguna situación mucho más clara de protección y lo que estamos haciendo en este momento es pidiendo justamente que se vaya a paralizar esa revolución para de esa forma proceder a proteger los seres de mejor o de mejor manera ¿correcto? ahora eso es muy claro también la cosa que digo y lo reitero de que de toda esta revolución llegamos a las siete conclusiones no existen licencias sociales si se le ha pedido algo es porque usted declaró que había un nudo agarrado y que había un techo eso se le pidió para la remunición para tener una seguridad en ese aspecto aquí se solicitan las cosas que están establecidas en los procedimientos administrativos están pensando con el criterio del vecino a mí me acusan de ser demasiado pro vecino pero es lo que corresponde y como consecuencia de todo esto hay que hacer una paralización inmediata para proteger a la vecina una cosita si me permite nosotros hemos usado una carta de la municipalidad que es esta estábamos solicitando una inspección para ver digamos qué seguridad nos va a brindar porque ya han excavado ya están poniendo ya no sé qué cosa me van a poner ellos qué seguridad qué garantía tengo de que mi propiedad no se va a caer después no por eso mismo viene la paralización inmediata eso va a generar que ellos tengan que esforzar en demostrar cuál es la seguridad para que no haya para ver riesgo en situaciones en que sea yo estoy seguro que con esta paralización vamos a crear un canalizador para que todos estemos seguros de seguro y además que se respete también los bienes de su propiedad no porque les hemos cursado incluso una carta anotarial a ellos me imagina porque acá hemos enviado una carta anotarial a ellos a la constructora inmobiliaria Urbamba si ok ya usted no va a tener que regresar yo también gracias no usted si tiene que regresar con los días yo espero que usted no regrese y en todas las cosas esté solucionada yo me siento a casa buenos días encantado doctor vine no con la intención de conocerlo a usted pero la casualidad me trajo acá una audiencia vine a informar lo que conocía para dar solución al problema de los gatos yo soy profesional especialista en recursos naturales biólogo de producción entonces este problema de los gatos que usted tiene es fácil de solucionar entonces he venido a más o menos es una realidad claro es una realidad entonces yo quería a niveles inferiores ponerles transmitibles estos conocimientos y principios a fin darles una solución definitiva entonces dentro de ese marco voy a para evidenciar mis conocimientos no sin antes felicitarle de que lo felicito de tener esa apertura en el común de la gente que esto le animé de todas maneras usted le hagan que es si me hubiese sido esta la oportunidad me hubiese tenido yo la suerte de conocer a usted y tratar con usted tampoco esos conocimientos simples pero certeros estén a su disposición y para utilizarlos en el manejo de ese problema aparte de lo siguiente nosotros el problema es de fauna y hay dos tipos de fauna fauna silvestre y fauna doméstica la fauna el gato es una fauna doméstica y como animal doméstico está a merced de quienes tienen la responsabilidad de cuidarlo criarlo alimentarlo protegerlo y como es doméstico debe estar en su casa de quienes tienen esta identidad con el gato desde ese punto de vista hay un principio de la fauna doméstica debe estar a merced y cuidado de que aquella persona tiene amor cariño afecto a este hombre y por otro lado tenemos nosotros la fauna silvestre ejemplo la anchoveta es fauna silvestre porque el hombre no toma parte ni en su manejo ni en su alimentación ni en su control etcétera entonces la vicuña también es fauna silvestre entonces estos se alimentan se desarrollan se reproducen a su propia merced entonces como tal estamos diferenciando entre fauna silvestre y fauna doméstica nosotros tenemos las faunas silvestres las anchovetas y todas las especies marinas las anihuaneras etcétera el problema perdón como respuesta al aprovechamiento de los recursos naturales de forma áusiva viene una ciencia que se llama ecología que se encarga de proteger a los animales y a los vegetales a todo cuanto recurso exista hablemos de los individuos entonces la ecología dice de que hay que proteger a los animales porque los animales siempre son útiles y después aprovecha de ellos entonces para eso la ecología recomienda que hay que hacer un control del crecimiento poblacional entonces para controlar el crecimiento poblacional se gesta un principio que se llama la conservación que es la conservación saca provisión de un recurso natural pero controlando sus excesos o sea para aprovechar en forma equilibrada el recurso por eso existen las vedas en el caso de los peces y las vedas es para controlar y procesar los peces y la época de ovoporción que les permite reproducir y recuperar su fortaleza en el caso de la vicuña es una fauna silvestre también que estuvo en peligro de extinción por la explotación abusiva entonces lo que se dice es proteger también a la vicuña de tal manera que se programan sacas y extracciones periódicas que se hacen generalmente desde los cuatro de fin en el chaco en el campo a la led a fin de controlar esa superpoblación entonces si hablamos nosotros de la de la zona silvestre se autocontrola ¿por qué? porque al mayor crecimiento de la población que se llama dinámica de poblaciones hay escasez de alimento natural al escasez de alimento natural decrece la población ¿y en el caso concreto porque tenemos más gente que nos ofrece de atrás si, si en el caso concreto ¿cómo solucionaría? uno explicarle a los que están a favor de mantener los gatos acá porque eso no es una conducta ecológica porque una conducta ecológica es si tiene amor un gato y un gato viene a domicilio doméstico por eso nosotros estamos promoviendo todos los días todos los días que llego a paria de la opción claro y se están llevando varios gatos y a los que a ese grupo que se dice ecologista no es ecologista porque ecologista busca el equilibrio el equilibrio de los seres vivos sean de detalles y el equilibrio está en saber compartir con los seres vivos entonces yo no puedo permitir que se están desequilibrando los datos en un ambiente público hay que respetar también a los creyentes yo no soy un sueño anártico en lo de aquí pero hay que respetar las costumbres y hábitos de la población y dentro de esta escala el trato superior máximo es el hombre es el hombre porque siendo nuestro medio ambiente a quienes debemos respetar en primer instante a otro ser humano nuestro congénero entonces si discrepo con él debo disipar con altura con equidad con equilibrio no lo voy a apelar etc tengo que entonces esa es la ecologista y eso mismo eso mismo tengo que hacer con los seres vivos con los animales con las plantas explotar con equilibrio explotar con equilibrio significa conservar conservar cosificar hasta donde lo permiten en la funda silueta en el caso de los gatos bueno simplemente no pueden hacer uso abusivo de un recinto público un religioso x o tampoco puede ser auditorio un lugar público no pueden criar perros no es corriente porque esa fauna en este caso la fauna su controlador es la alimentación la gente viene y la alimenta y esa forma va a empezar a crecer ilimitadamente y va a generar problemas infundales doctor encantado de conocerlo doctor en el caso de que haya ocasión me gustaría también si voy a dejar mi visión tenemos para poder hacer una exposición a los ecologos bueno buenas tardes buenas tardes no sé quién es el alcalde quiero hacer conocer con mucho gusto mi nombre es Percy Reynoso sí vivo 26 años en Enrique Palacios en 1068 en Enrique Palacios si yo ven en realidad estoy viviendo en el extranjero pero cada tres meses estoy viniendo acá y recibo la revista justamente ahora más que nada como veo campos en los que yo estoy trabajando sí 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 me está llegando sí me está llegando ahora ya estoy un poquito más envuelto porque como he leído la revista me ha dado más tiempo entonces esto veo que están en algunos campos que yo también estoy trabajando estoy viviendo en la ciudad de Conérico en el estado de Connecticut en Estados Unidos y veo que yo trabajo en algunos programas que tiene acá la alcaldía y trabajo muy cercanamente también con el alcalde de la ciudad con muchos programas en el área de salud y en el área de educación el alcalde de la ciudad de Bridgeport Bridgeport Connecticut ya entonces esto y tiene programas similares y idénticamente también tenemos audiencias así todos los miércoles de dos y media a una y media le dicen brown package vienen cada uno con su lonche y se reúnen idénticamente pero es entonces eso me y estoy quiero más estar enfocado en lo que es el medio ambiente todo lo que es el medio ambiente lo que es reciclaje lo que es educación en cuanto a reciclaje la contaminación ambiental la contaminación del agua la contaminación del aire o sea podríamos no sé podríamos de repente compartir estas ideas de esos programas que hacemos allá es similar por eso es que mi acercamiento acá ahora a la alcaldía ya he hecho contacto algún proyecto alguna idea en concreto ya tengo yo tengo allá yo hago esto semanalmente en los colegios hago presentaciones de lo que es reciclaje acerca de reciclaje entonces lo vamos a contactar con el señor el abotaje que es un gerente de los ambientales para que se contacte con usted y pueda desarrollar algunas ideas ok entonces por favor contactarlo con el abotaje por si acaso ya hice la cita a las 4 de la tarde con la señora Velarde me parece Velarde que es de reciclar allí tiene reciclar sí entonces mucho mejor sería con el señor Tacle Olso con Velarde y eso es en cuanto a lo que se refiere al medio ambiente o salud estoy también hago también programas de presentaciones tengo ya listo mi powerpoint me gustaría que usted pueda encontrar con la gente de que de que se encuentran y podrá comenzar a desarrollar una serie de colegios ok ok me deje explicar el otro punto esto soy amigo de la biblioteca de la ciudad de Bridgeport también soy miembro del directorio de la biblioteca de Bridgeport a mi cargo tengo miles de miles de libros tanto desde niños para cero años de edad hasta textos de PHD a mi me llegan donaciones de yo no se si han escuchado la cadena de bibliotecas en Barnes & Noble en toda la cadena y yo tengo a mi cargo cantidad de de voluntarios también trabajo con voluntarios que así como están con sus internet con sus computers también me están haciendo y ordeno para que me hagan cartas de por favor si recibimos donaciones y recibimos cantidad de donaciones de libros entonces no se también en esa parte podríamos otros países ya me están ¿Puede servir como un puente para que den donaciones el gobierno le encantará claro esto ya entonces eso es lo que tengo que hablar también con el Ministerio de Relaciones Exteriores prácticamente eso es todo lo que quiero ya exactamente muchas gracias buenas tardes en primer lugar le agradezco que me he atendido yo estoy haciéndome una terapia acá en Larco con 28 de julio con el doctor yodo este y justamente la semana pasada me venía caminando por Larco yo trabajo acá en Miraflores hace mucho tiempo que trabajo en Miraflores los dos últimos años estuve en el proyecto del colegio mayor y bueno ya me resultó demasiado lejos y otra vez estoy aquí en Miraflores ¿no? vivo en San Isidro toda mi familia vive acá en una travesa de Miguel Daso y yo venía de hacerme la terapia venía caminando por Larco este y siempre casi siempre que tengo que comprar zapatos yo los compro en dinos pero esta vez no había mi número no había nada y entonces bajé y en la cuadra siguiente a ustedes queda una zapatería platanitos que es solo de mujeres sí solo de mujeres y nunca antes había entrado yo ahí pero dije como tenía urgencia de conseguir algo bueno voy a mirar le juro que he estado con mi cartera no esta por supuesto porque la que ya tenía desapareció entonces nunca antes me había pasado esto en ninguna tienda que he entrado acá ¿no? entonces dentro de la tienda eso 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 es lo que a mí mil cosas se me cruzaron por aquí mire mire yo he hecho la denuncia ese día fui a la comisaría hice la denuncia este me fui a seguridad ciudadana no me atendieron no sabían cómo atenderme o sea es decir no sabían cómo atender mi caso porque yo lo que decía es que no puede pasar esto en un yo sé que tenemos mil ladrones por todos lados no me atendieron mejor dicho no sabían qué decirme me atendieron sí sí me atendieron pero uno a otro ya me cansé también y salí pero no me resolvieron nada ¿no? entonces este yo mire he estado con el miedo siempre del robo porque no hay peruano que no sienta eso ¿no? que le van a robar entonces yo estaba así y me probaba los zapatos y me miraba al espejo pero siempre con la cartera acá y me trajo la señorita uno otro no me quedaban flojos me ajustaban pero uno de los modelos que me trajo yo tenía que abrocharme entonces seguía con la cartera señor alcalde acá y me agacho pero la cartera se me caía y no podía agachar yo he dejado acá y y y y y